Y el presidente Sebastián Piñera, después de una larga tramitación en el Congreso, promulgó la ley que extiende el llamado postnatal de emergencia. Para hablar sobre este tema, nos acompaña la diputada de Convergencia Social, Gael Geomans. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos esta tarde en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti. Fue una tramitación bien tensa, bien compleja, hubo anuncios incluso de reserva de constitucionalidad. Vamos a estar hablando de eso, pero primero, quisiera ver lo más importante, lo más práctico. Esto no funciona como una licencia médica, así nomás, es una figura especial que se elabora para poder realizar la extensión de este llamado postnatal de emergencia. ¿Cómo funciona, diputada? Sí, bueno, ahí hay que distinguir también el tipo de trabajadora. En el caso de las trabajadoras del sector privado, funciona de una manera bien parecida que la ley de crianza protegida, porque son los fondos del seguro de cesantía, esta vez solidarios, no los individuales, no los de cada trabajadora, sino aquel fondo colectivo, el que va a cubrir estos tres meses, y además con un aporte del Estado. La manera de calcularlo, y ahí se va a tener que ver en el fondo cuál va a ser el ingreso de esta trabajadora, tiene que ver con cuánto percibió por concepto de la licencia preventiva postnatal, es decir, cuánto le pagaron por esa licencia. Si es que ese monto es inferior a un millón de pesos líquido, y desde ahí hacia abajo, se le va a pagar el 100% de ese ingreso. Si el monto es superior, se va a tener que revisar si es que se calcula el 70% de ese ingreso, o se le paga el millón de pesos líquidos, si es que la suma de un millón de pesos líquidos es mayor. ¿Esto con cargo, perdón, diputada, al fondo de cesantía solidario? Sí, con cargo al fondo de cesantía solidario, pero también con un complemento que van a ser aportes del Estado, y que van a tener, eso se va a ver de manera interna, y eso fue lo que nos explicaron desde el Ejecutivo, que cubrirlo desde la Tesorería General de la República. Pero finalmente, para efectos de la trabajadora, se va a tener que postular, como en el fondo se hacía con la Ley de Rianza Protegida. Ahora, hay diferencias respecto a las trabajadoras dependientes, independientes también, y que incorpora también, además, esta iniciativa a trabajadoras de servicios públicos. ¿Cómo opera ahí esta diferencia? En el caso de las trabajadoras del sector público, la forma de operar es que la trabajadora se lo tiene que, en fondo, solicitar a su empleador, a la institución que es la empleadora de su trabajo, y ahí se paga con la misma fórmula que expliqué anteriormente, es decir, se va a ver si es que recibe un millón de pesos líquidos, recibía por concepto la licencia un millón de pesos líquidos, o menos, o más, y ahí se le va a hacer pago. Pero la forma de operativizarlo va a ser mediante un bono. Es el bono el que va a tener que cubrir ese monto, y además se le va a tener que, en fondo, entregar un permiso sin goce de remuneración, porque la remuneración, en el fondo, va a ir contemplada con este bono. Y en el caso de las trabajadoras independientes, la forma de solicitarlo va a tener que ser mediante una parte de Chile Atiende, en el fondo, que se va a tener que postular, y también pagar como bono. Entonces, esas son las tres formas, y también en este caso, en el caso de las, por lo menos de las trabajadoras del sector público, la solicitud y la entrega en fondo del permiso sin goce de sueldo va a tener que ser de cargo del empleador. Ahora, diputado, que va a tener que ser de cargo del empleador. Y lo otro es que las cotizaciones, lo último que se me ha olvidado. Eso es justo, exactamente ahí va la pregunta. Perfecto. Las cotizaciones, las cotizaciones previsionales son de cargo del empleador en todos los casos. ¿A pesar de que el contrato de trabajo se suspenda en esta instancia? Así es. A pesar de suspendido, funciona de todas formas que el empleador tiene que hacerse cargo de las cotizaciones. De hecho, en la ley de crianza protegida sí funciona también. Es el empleador el que debe pagar. Esto es, en todo caso, y lo quiero aclarar, es para todas las trabajadoras y algunos padres también que hicieron uso de la licencia preventiva postnatal y que ya se les venció, independiente de que utilizaron vacaciones, pidieron otra licencia o se sujetaron a la ley de crianza protegida, van a poder hacer uso de esto. Y también independiente de que su empleador a lo mejor no pagó las cotizaciones previsionales con anterioridad. Por ejemplo, hay trabajadoras que utilizaron la ley de crianza protegida y que su empleador no pagó. Las cotizaciones previsionales, a pesar de eso, ahora, en el fondo, va a poder acogerse limpiamente a este, yo diría, este derecho. ¿Cuáles son los requisitos, diputada, para obtener o para acceder a este derecho, como usted lo menciona? ¿Son trabajadoras que tengan hijos menores de dos años? Si es que nos puedes detallar un poquito ahí cuál es el requisito, en definitiva, para este beneficio. Claro, el límite no está en la edad del hijo, sino más bien en haber hecho uso de la licencia preventiva postnatal, es decir, del primer postnatal de emergencia. Ya sea un mes, al menos, que hicieron uso, van a poder ahora hacer uso de esta extensión por tres meses más, y eso sí, la solicitud debe ser hecha durante el estado de excepción. Y ahí lo comentamos, lo dijo también explícitamente el Ejecutivo que va a extender o va a solicitar su extensión en el Congreso del estado de catástrofe para hasta septiembre, por tres meses más, y por lo tanto aquella trabajadora, lo quiero ejemplificar para que quede muy claro, si solicita la extensión del postnatal de emergencia el 30 de septiembre, va a poder hacer acceso de la extensión por tres meses más, aunque ya no estemos en estado de catástrofe. Es decir, solo la solicitud es la que debe ser hecha durante el estado de catástrofe, pero los tres meses se cubren igual. Y ahí es donde comienza a regir entonces este nuevo plazo de la extensión de tres meses más, desde que se hace entonces la solicitud independiente del momento del estado de catástrofe en que nos encontremos. Así es. O sea, si es que, por ejemplo, como mencionaba, el estado de catástrofe haya terminado y que el último día haya sido el 30 de septiembre, el estado de catástrofe van a poder hacer uso de los tres meses en octubre, en noviembre y en diciembre. Eso más bien con respecto a ese tema. Respecto a si, ¿qué ocurriría si es que se sigue con una situación sanitaria compleja después de esta extensión de los tres meses del postnatal de emergencia? Y se lo preguntaba también porque la tramitación en el Parlamento ha sido bien compleja. En algún momento incluso se anunció reserva de constitucionalidad, no por una vez, sino que en varias ocasiones en esta misma iniciativa. Así es. Fue bastante complejo y además la demora que tuvo la implementación de esta extensión, porque no tan solo fue una discusión, cierto, a lo mejor entre el Congreso y el Ejecutivo, sino las repercusiones que pudo haber tenido en distintas familias. Algunas trabajadoras renunciaron. Así también me lo hicieron saber durante este tiempo porque no vieron una solución certera, cierto, en camino. Y toda esta prolongación al final las termina afectando a esas familias. Yo, la verdad, esperaría que en una próxima oportunidad, y lamentablemente esto se repitió, o sea, que ese es el tema, porque uno puede esperar que el Ejecutivo cambie de actitud, pero en esta oportunidad, en principio reiteró su posición, que la misma posición había tenido en el primer debate de postnatal de emergencia. Entonces, yo creo que acá uno debe comportarse como autoridad, teniendo en consideración que sus decisiones políticas tienen repercusiones en la vida de las personas. Y a mí me parece que frente a la inminencia de que tengamos que prolongar el estado de catástrofe o la situación de alerta sanitaria, creo que no debe caber duda alguna de tener que extender este tipo de medidas, porque lo que está en riesgo es la salud, es la vida de niños y niñas pequeñas y también de su familia. Ahora, diputada, ¿cómo evalúa usted este cambio de posición que, en definitiva, mostró el gobierno respecto a esta misma iniciativa? Se mostró bien reticente, lo habíamos estado conversando en algún momento. Si nos remontamos, por ejemplo, al año pasado, la presidenta del Senado en ese momento, la senadora Adriana Muñoz, incluso pronunció una frase bien polémica en su momento, que dijo que ella prefería cometer un sacrilegio con la Constitución, pero, en definitiva, velar por el bienestar de las mujeres que estaban en esta condición. ¿Qué le parece toda esta evolución? Porque esto no es algo nuevo, es una extensión, lo dice el nombre que se le da popularmente a esta iniciativa, pero es algo que se viene hablando ya desde el año pasado. Desde un principio, el gobierno se había mostrado con cierta reticencia, lo habíamos conversado también, esta insistencia, en presentar también la reserva de constitucionalidad en estas iniciativas que van en pos de dar mayores beneficios o mayor seguridad a las personas, a las mujeres que están en esta situación. No, yo creo que el gobierno, y lo digo así de manera transparente, ha sido irresponsable en esta materia. O sea, la primera obligación que tiene una autoridad en esta materia en medio de una pandemia es buscar todos los mecanismos posibles para que los ciudadanos, para que las ciudadanas se resguarden. Sobre todo cuando acá estamos hablando de la infancia. Cuando uno dice poner a los niños y niñas primero, es generar políticas públicas para su protección. Y en esta materia no lo han hecho. O sea, la verdad es que esto se logró a punta de presiones, como mencioné en un inicio. O sea, fue a punta de presiones, inclusive que vimos movilizaciones de madres con su hijo afuera de la moneda en medio de una pandemia. De verdad, yo creo que en esto, lamentablemente, en este caso el gobierno no se ha comportado a la altura. Y fue en el transcurso de este debate en que logramos avanzar en esta materia, así como con el postnatal de emergencia, cuando salió en su origen el año pasado con la licencia preventiva postnatal, hoy día logrando esta legislación. Pero así no deben ser las cosas. O sea, cuando uno presenta una carta, una solicitud, un proyecto de resolución, y fueron más de uno los que fueron aprobados en el Congreso, debería ser razón suficiente, en medio, como te decía, de un alza de contagio, como tuvimos en el mes de marzo, y de ahí en adelante, razón suficiente para poder implementar una medida como esta, tan urgente y necesaria. Diputada Gael Jomans, agradecemos este contacto con Canal 24 Horas. Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.